Perdón, ¿me puede decir su nombre? José. José, buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. ¿Qué pasa con su hija Andrea? ¿Cómo está en estos momentos? Y me imagino con toda esta situación. Mira, no tengo nada, porque Andrea está muy afectada. Ha sido una situación bastante desagradable para la familia. Don José, ¿le puedo pedir un favor antes de seguir conversando? Si pudiera bajarle el volumen a la televisión y conversar solo por el teléfono, yo no se lo agradecería, porque se escucha un poquito mal. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, perfecto. Bueno, le decía que Andrea está bastante afectada por toda esta situación, además de la familia en general, por toda esta situación que se escapó de las manos, por una lucha más que hayan ofrecido por esta situación anómala que se afectó. Ha provocado un daño familiar muy fuerte. Ella no ha lucrado ni ha recibido más que puros llamados telefónicos tratando de ir a contar esta situación a un programa de televisión, en la cual yo, como el padre, me he dado bastante mente. Perfecto. Yo acabo de, o poco rato atrás, hablar con Andrea, que por qué sigue mandándole litero cuestiones a la señorita Valle o a aquel señor para que siga. ¿Don José? Que llegue a nosotros, perdón, un segundito le doy a tiro. Y para que ella pueda estar tranquila y la familia pueda otra vez volver a la normalidad. Yo entiendo que usted lo ha pasado mal también y entiendo la repercusión que puede tener como familia, absolutamente. Pero ¿por qué usted cree que su hija acepta ser parte de toda esta historia? A lo mejor no dimensionó bien los ribetes que podía alcanzar. Por ahí va todo. Ella no dimensionó los ribetes que esta situación iba a alcanzar. No lo dimensionó. Ella pensó que esto iba a ser la situación tan puntual como le contaron. Y ella tenía unas pocas lucas pensando en la situación y que ahí iba a morir todo. Pero ella tenía claro que a lo mejor los chales iba a aparecer en la tele, cobrando infinidades, pláticos. Pero ella se vio involucrada en esta situación. Ella no ha lucrado, no ha ganado un solo centavo. Perfecto. Ni siquiera uno. Don José, entonces, de sus palabras puedo entender que usted está confirmando que Andrea fue parte, entonces, de este tongo. ¿En qué momento usted se entera de esto? Sí, una vez que yo vi el programa y hablé con mi hija y ahí no me enteré. Y primero que nada, cuando le hice ver la situación, lo mal que lo haya hecho. Ahí ella me comentó al tiro que esto era, no, que era mentira, que era un tongo, que esto que se haya prestado para esta situación. O sea, desde el primer minuto que salió el programa la semana pasada, yo lo hablé con mi hija y mi hija me lo confirmó. Don José, ¿usted conoce a Mariam Martínez? Sí, sí. ¿Es la mejor amiga su hija? Perfecto. Mariam quiere hacerle una pregunta. Mariam. Adelante, Mariam. Hola, tío. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Tío, mire, lo que pasa es que yo acabo de hablar con Andrea. Obviamente se enojó conmigo, pero lo que pasa es que yo quiero pedirle a usted de que hable con ella y que le aconseje de que en realidad es ella la que tiene que decir, sí, esta cuestión es mentira. Porque en realidad, mientras ella no hable, esta cuestión no va a parar de hablar, si ella es la protagonista, ella es la que tiene que decir que esta cuestión es mentira. ¿Se enoja? ¿Por qué? O sea, pero si ella es mentira, para mí, que esto para mí es tema muerto y que los demás no logra, más sigan hablando y sigan diciendo que sigan lo que ellos quieran y lo que se me ocurra, pero la Andrea no va a hablar. Pero tío, yo creo que es mejor quedar como mentirosa que Prosti. Yo creo que de todas maneras que la dejaron súper mal. Y le importa a los demás que crean lo que ellos quieran hacer, que lo crean. María, pero es que espérame, también se entiende que don José lo ha pasado mal y quiere cortar el tema de raíz. Y cree que cortándolo de raíz es que Andrea no hable más y no aparezca más públicamente. Se entiende también la cultura como padre. Justamente, esto es lo que yo estoy solicitando y ya le dije a mi hija, que ella no va a tocar el tema, no va a dar. De hecho, más, yo le acabo de quitar el celular. No va a tener celular ni para Twitter, ni para esto, ni para hablar. Pero recién te llamó, ¿no? Sí, por ahí sí me llamó. ¿Don José? Tiene que hacer llamado a su teléfono, a lo mejor de la mamá o de la hermana, pero el teléfono de ella... Se quedó sin celular. Don José, solo para cerrar, me parece que es interesante lo que usted dice, parece que usted entiende los medios mejor que su hija. Y me gustaría, solo para darle un fin a esto, y justamente para, como dice Marían, que no se siga especulando. Usted nos da seguridad de que esto fue un tongo armado entre Kike Acuña, Roxana Muñoz, Andrea y este productor... Esto fue lo que me dijo mi hija. Perfecto. Entonces, eso fue así, y usted no va a dejar que su hija siga apareciendo. Pero no puede dar fe de eso. No, no, para nada. Para nada. Vamos a ver.